El secretario general asistente de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, Lenny Montiel, resaltó el apoyo del gobierno mexicano y de Jalisco para la realización de la 11ª edición del Foro para la Gobernanza de Internet 2016, que reunirá a cerca de 3.000 participantes del mundo. Para nosotros ha sido muy grato trabajar con el gobierno de México en este sentido, por la alta prioridad que el gobierno le está dando al tema. Montiel afirmó que es de vital importancia que este espacio se convierta en territorio internacional con temas como el papel de Internet en el desarrollo sostenible, crecimiento inclusivo y derechos humanos. Los foros de Gobernanza de Internet son espacios abiertos, libres, donde nadie viene a convencer a otro de nada, ni nadie trata de imponer nada, sino que es un espacio en donde todos vienen a intercambiar. El Foro para la Gobernanza de Internet es un espacio de diálogo convocado desde 2005 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Naciones Unidas trabaja apoyando a los gobiernos y los gobiernos continúan liderando el trabajo de prevenir el uso de Internet para fines inapropiados. El evento se celebrará del 6 al 9 de diciembre con la participación de representantes de organismos como la OCDE, la Comisión Europea, la Universidad de Stanford, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la UNICEF y la UNESCO. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga y Hugo Pescador, corresponsales en Jalisco. Notimex.